En el 2013 dos personitas tuvieron una idea Y como pasa siempre en el cine clase B de Estados Unidos Esa idea se hizo realidad Lo que no imaginaron es que ahí se desprendería una saga de 6 películas Con tibulones en el espacio, yarnados radioactivos, humanos robotizados Y hasta un tornado máquina del tiempo Por eso hoy en te lo resumo así nomás La saga de Sharknado Esta es la historia de Finn Shepard El héroe más sensual del cine clase B Él tiene el poder de matar tiburones con sus propias manos De matar tiburones con una motosierra De matar tiburones con una motosierra pero de espaldas De matar tiburones con una espada De matar tiburones con dos ametralladoras Y hasta de matar tiburones con una bandera También está capacitado para manejar aviones de guerra Naves espaciales Y hasta puede montar un tiburón en el aire Y en un futuro va hasta poder crear el mismo yarnados Pero para eso falta Al principio de la saga Finn es un tipo común y corriente Como vos, como yo, como tu viejo Que atiende un bar y que surfea Pero su vida cambia por completo cuando de golpe aparecen unos tiburones Y eso no es lo único No, porque encima aparece un tornado que causa un maremoto Y hace que los tiburones huelen para todos lados Matando a cualquiera que se cruce por su camino ¡Mirá! 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 Finn Shepard huye del lugar acompañado de un variado grupo de personajes secundarios Y ellos son La rubia de American Pie como la esposa de Finn Que acá se llama April y que después se pone una sierra en lugar de mano Otra rubia más como la hija de Finn en el medio del apocalipsis Y se hace planteos pelotudos Un rubio como otro hijo de Finn No vas como la jovencita que te mata tiburones con un palo de pool Y que cuando era chica tuvo que ver como un tiburón mataba a su abuelo Vas como el mejor amigo de Finn que muere de forma heroica Y la participación especial del señor McAllister Como el borracho que muere también de forma heroica Cuestión que todos estos personajitos huyen por la ciudad que está inundada No tan inundada como para que los autos puedan avanzar Pero lo suficientemente inundada como para que puedan nadar tiburones ¿A qué se debe este milagro físico? No lo sé Así como tampoco se sabe por qué esta casa está inundada a pesar de que afuera no está inundado Y así como tampoco se sabe por qué explota esta pileta Milagros de la física Cuestión que en un momento aparece el fenómeno que le da nombre a esta saga Afortunadamente el rubio hijo de Finn tiene una solución Y a pesar de que April le parezca too dangerous El pibe y Nova se suben en un helicóptero y se van cerca del tornado a tirarle bombas Mientras que Finn desde el piso y con una puntería de otro planeta mata tiburones ativos Imposible La que va con todo esto es que el plan del hijo de Finn no funciona Y si creen que esto es lo peor que les va a pasar se equivocan Sí, Nova muere Adiós Nova, que la fuerza te acompaña Finn se da cuenta que él es el único capaz de detener esta locura Entonces se sube a su auto, activa una bomba y destruye el ya arruinado de una vez y para siempre Así Finn salva el mundo Pero cuidado rubia hija de Finn, cuidado No lo va a repetir, no sé si por ahí se le pasó Y así Finn muere protagonizando la escena más épica de las películas de tiburones Pero ahorrense las lágrimas amiguitos y amiguitas Porque ocurre un milagro Un milagro de navidad Y otro milagro de navidad es que le peguen una buena me gusteada a este video Y una buena comentada Y una buena suscribida Y que me sigan en Instagram que tengo Instagram Y en Twitter que tengo Twitter Y en Twitch que tengo Twitch Sigo Sí, Finn está vivo Al final las chicas tienen razón Nunca hay que perder la fin Pero esperen, que hay más buenas noticias Sí, Nova también está viva Qué alegría la puta madre Qué alegría Ahora, ¿sabía Finn que Nova estaba en ese tiburón? Fue una increíble casualidad ¿Cómo hizo para no matarla teniendo en cuenta que entró al tiburón con la motosierra adelante? ¿Soy un estúpido por hacerle este tipo de cuestionamientos a Yarnado? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, está claro Ok, polilla La cosa termina con todos felices, todos contentos Pero no, porque llega Yarnado 2 Ahora es personal Finn y April siguen juntos Qué bueno Él se volvió re famoso después de salvar la ciudad de Los Ángeles en la película anterior Pero no hay tiempo para firmar autógrafos, amiga zafata Porque los problemas no se hacen esperar Sí, otra vez tiburones flotando en el aire Que empiezan a atacar a los tripulantes del avión Como a la zafata que le pidió el autógrafo O a los pilotos Y hasta una mina que estaba cagando nomás tranquila Finn toma la decisión más difícil Aterrizar el avión él mismo Y lo aterriza nomás La mala noticia es que la esposa pierde una mano Que gracioso está este Finn en esta película Igual no hay tiempo para reírse amigo Finn porque los yarnados ahora atacan Nueva York Finn deberá salvar a su cuñado y a su sobrino Y también a este barbeta que es su amigo Y también a la pida de Kill Bill que ya quedó encasilladísima en películas de bajo presupuesto Como ya vimos en el resumen de las mercenarias Y si no lo vieron se los dejo de arriba Ah, de Nova Y los hijos de Finn, Nino Ni noticias Cuestión que los tiburones empiezan a atacar al ritmo de este temazo Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Te va a comer Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Te va a comer Pero los tiburones no son la única amenaza Porque en un momento aparece un cocodrilo Y en otro momento los personajes tienen que huir de la cabeza de la estatua de la libertad que va rodando Y te acordás que te dije que Finn era re famoso Bueno, no te mentí Porque lo contrata el mismísimo alcalde de Nueva York para que controle la amenaza Y hasta le da una motosierra para que protagonice el momento más épico de la película Claro que sí Cuestión que Finn tiene una idea Explotar un coso de electricidad que hay en la azotea de un edificio para destruir al yarnado Y a pesar de que es Too Dangerous Too Dangerous Lo hace igual Explota todo a la mierda y efectivamente era Too Dangerous porque en la explosión hace que Finn salga volando Pero ustedes, ¿creen que Finn va a morir? No, Finn no muere nunca Agarra la motosierra en el aire y empieza a matar tiburones mientras flota Sí, vieron bien Finn monta un tiburón en el aire y así puede caer sin problemas Después agarra la mano de un muerto que hay ahí Le afana el anillo y le propone casamiento a la esposa Finn Shepard El último gran romántico Necesito hacerte el amor Ah, y el barbeta en un momento murió Ah, y la de Kilby en un momento también murió Pero nadie les importó su desaparición física Spoiler Ninguno de los dos está muerto en realidad Cuestión que Finn Shepard salvó al mundo una vez más Pero la amenaza continúa en Yarnado 3 Tiburones en el espacio Finn está más famoso que nunca Hasta lo conoce el presidente que le da una medalla y una motosierra de oro Pero lo más raro que tiene Finn es un nuevo poder Sí, ahora puede perseguir tormentas Por otro lado, su esposa está embarazada, qué buena noticia Y sigue teniendo una sierra en lugar de mano Y volvió la hija rubia, pero ya no es rubia Y está interpretada por otra actriz Cuestión que Finn está yendo en un auto cuando de repente Ah, y acá aparece un nuevo y misterioso personaje mascarado ¿De quién se tratará? Y este personaje es nada más ni nada menos ni nada más ¿Qué? Nova? Sí, Nova, qué buena noticia Y no está sola, no Está acompañada por Malcom Terrible dupla Igual, él muere al toque desmembrado por los tiburones Nova tiene la teoría que los tiburones están viviendo en las nubes Entonces a Finn se le ocurre que lo mejor para terminar con la amenaza de una vez y para siempre Es viajar al espacio y destruir el yarnado desde ahí Sí, es too dangerous Pero afortunadamente Finn tiene un conocido que trabaja en la NASA Su padre interrepentado por el gran David Hasselhoff David logra meterlo en la NASA y sin muchos inconvenientes Él, Finn y April viajan al espacio Bueno, al final pudo reconciliarse con el hijo Y con un rayo destruyen el yarnado La mala noticia es que los tiburones se meten en la nave Igual tranca palanca porque Finn tiene una motosierra Va, en realidad tiene una motosierra Lázar Ah, sí, y hay otra mala noticia April es morfada por un tiburón Pero ahorrense esas lágrimas jóvenes espectadores Porque si algo aprendimos en esta saga es que que te coma un tiburón No es motivo suficiente para morirte Finn se mete adentro del bicho que se morfó la germu Lo usa para volver a la tierra sin prenderse fuego Y ahí saca a su esposa Pero en realidad no sale su esposa Sale otra personita muy especial Igual tranca que la mujer también sobrevive Y Nova también sobrevive Y David Hasselhoff también sobrevive Pero se queda viviendo en la luna Y la película termina con todos felices y todos contentos ¿Seguro? Bueno, todos felices no Porque April ahora sí muere ¿Cómo seguirá esta apasionante historia? Lo veremos en el próximo resumen La saga de Yarnado parte 2 Con más tiburones, más tornados Tornados radioactivos, tiburones robot Un planeta lleno de April El origen de los tornados El papa, dinosaurios y lo más esperado Viajes en el tiempo Activa el recordatorio que este miércoles estrena Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches